qué tal amigos de leyendas del deporte mi nombre es hugo rosas una vez más aquí en el programa platicando con las leyendas y bueno después de estar platicando amenamente con un ícono de la lucha libre mexicana como es el caso del hijo del tirantes bueno hoy nos vamos a guatemala a guatemala donde nos espera ahora sí que una de las grandes leyendas que tiene el fútbol guatemalteco ya habíamos hablado anteriormente con nuestro querido amigo rigoberto gómez que amablemente nos atendió pudimos conversar sobre la historia de rigoberto gómez sobre la historia del club comunicaciones de guatemala y bueno estar en guatemala no sólo significa el club comunicaciones municipal y obviamente rigoberto gómez existen leyendas leyendas de mucha calidad como la famosa chula que le decimos cariñosamente y por eso me di la tarea de buscar a un grandísimo amigo o un personaje del fútbol internacional obviamente como el caso de nuestro querido amigo duay pesarosi que ya aquí está con nosotros directamente desde guatemala mi querido amigo cómo estás cómo te la estás pasando en estos momentos de incertidumbre mundial hugo cómo estás buenas tardes bueno buenas noches ya pues aquí estamos gracias a ellos bien con salud y que es lo más importante pasando un tiempo que la verdad está siendo bastante difícil pero que porque estamos después de cuatro meses prácticamente con esta situación acá en guatemala pero pues poniéndole el mejor de los de la cara a todo y tratando de afrontar momentos difíciles pero que es para todos verdad no sólo es para para alguien en particular nos ha tocado todos prácticamente el mundo metido en esto y pues primero pidiéndole adiós por la gente que partió por esta enfermedad y y segundo pues también pidiéndole adiós por por porque nos dé fortaleza nos dé salud para para salir adelante tanto de la pandemia como también por por los temas que van quedando adicionales a eso verdad el tema económico que es complicado y que realmente va a dejar va a dejar media y pues ahí sí que ojalá pues que nos dé toda la sabiduría para poder salir adelante. Así es así es así es muy bien lo dijiste lo dijiste correctamente bien y lamentablemente este problema está en todos lados este problema ya está golpeando a nuestras familias lamentablemente menos de 24 horas dos dos amigos se nos adelantaron completamente sanos de salud de la noche a la mañana se empezaron a sentir mal y desgraciadamente se nos adelantaron al viaje y ni hablar por eso es muy importante decirles a todos tanto en Guatemala en Chile en Argentina Costa Rica Panamá México Estados Unidos que esto no es una broma realmente es algo que nos está afectando a todo mundo y espero que que continuemos lamentablemente aquí en México a partir de mañana volvemos otra vez al semáforo rojo volvemos otra vez a la a cerrar a cerrar negocios toque de queda a partir de las 10 de la noche esto cada vez se pone peor y lo que nos falta realmente pero bueno no estamos acá para para hablar de cosas feas y negativas al contrario estamos acá para conocer a una leyenda para conocer a Duay Pesarosi a ese jugador que le encantaba meter goles tanto en Guatemala como en Chile como en Argentina como en España en en Inglaterra queremos saber saber un poco de muchas cosas de lo que hiciste mi querido Dwight bueno pues pues sí ya prácticamente pues alejado del fútbol activo obviamente precisamente este mes no estoy mal cumplí 10 años de haberme retirado jugado en el último partido oficial con comunicaciones el equipo del cual me formé en verdad ahí pues llegué a jugar un poco tiempo de divisiones inferiores porque acá en Guatemala en ese tiempo no se trabajaba tanto tampoco es que haya mejorado mucho porque la verdad es que tampoco es que sea un trabajo digamos demasiado profesional en ese sentido es una de las cosas que nos tienen como nos tienen en este momento porque nuestro fútbol no ha sido no se ha terminado desarrollar pero bueno esperemos que pronto suceda verdad porque siempre se dice pero nunca se hace entonces llegué en esa última parte de la etapa formativa de comunicaciones ahí me inicié el equipo de comunicaciones el equipo más grande de Guatemala verdad es el equipo pues que que le debo prácticamente ser profesional y después de eso como todo equipo grande no es tan fácil sobresalir y llegar al primer equipo así que bueno es bueno y ya va a llegar y ya se va a volver figura o sea esto no pasa no pasa así de fácil verdad entonces tuve que rebuscarme y le seguir a préstamo a un equipo que se llama que se llamaba Escuintla porque ya no existe porque han existido algunos equipos posteriores al equipo Escuintla que han jugado incluso en Liga Nacional en el lugar que es un departamento cercano acá a Guatemala y después ya prácticamente pues no pues ahí debuté y me volví profesional no había debutado como campeones y pues eso me valió para poder jugar en la selección tanto sub-23 como y pues ahí empezó ya pues prácticamente mi etapa como profesional en el año 99 después empiezas ahora sí que a salir y creo que si no mal me equivoco mi querido Dwight fuiste el único jugador guatemalteco que ha ido a jugar a pues obviamente allá a Sudamérica realmente han habido jugadores que han salido a jugar al extranjero pero en otras ligas completamente diferente a las competitivas que son como la de Chile, como Argentina, como la propia española obviamente la inglesa realmente una cosa es estar en esas ligas de mucha fuerza de mucha concentración, de mucha disciplina a que vayas a una liga nueva y realmente pues a mí a mí me pasó como jugador de fútbol cuando yo inicié la liga en la MLS viniendo de aquí de la Liga de México pero la liga americana realmente estaba en pañales realmente y cualquiera podía sobresalir sin ningún problema y lo digo porque pues pasaron futbolistas guatemaltecos en la liga pero realmente se hicieron como estrellas jugando en una liga que en ese momento pues no era de mucha jerarquía como ya lo es actualmente pero te vuelvo a repetir jugar en las ligas donde has estado si no mal me equivoco eres el único si han salido compañeros yo pues cuando por ejemplo llegué a Argentina hubo algún jugador en los años 60 que se llamaba Ricardo Clark que jugó en el Huracán en los argentinos yo jugué poco jugó más aparentemente jugó José Manuel Contreras también después de que estuve yo en Arsenal y Sarandí hubo algunos jugadores también como Ricardo Carés que es el actual portero de la selección nacional o uno de los porteros de la selección nacional que juega en Colombia actualmente Petrolera que también jugó por allá en un equipo no de la primera pero estuvo ahí y después de eso en Chile también había un jugador un jugador guatemalteco que había jugado en los 70 que se llamaba se llama el penalti y después ya llegué yo y después de mí jugó fue Pablo Melgar fue José Manuel Contreras también a la U de Concepción Maynor López Campoyo también fue que jugó un tiempo en primera vez también jugó en la primera por tres equipos Chile es un país que la verdad es que a los guatemaltecos nos es favorable o sea no es que hayamos sido demasiados pero es un país al que puede ser venido ¿verdad? y que es un país yo le he hecho mucho cariño a Chile y es un país que puede ser para y tengo muchos amigos por allá y eso pues en el tema de Sudamérica obviamente las líneas son diferentes el tema de Argentina es una liga muy competitiva a mí me costó mucho el cambio de ir de jugar de Guatemala incluso jugar en Esquimpla que es un equipo fue un equipo chico ganando el descenso prácticamente de golpe y por razones y jugar en Argentina me tocó debutar en la cancha Racing jugué contra River es otro nivel totalmente distinto tenía 20 años 21 años y también la falta de formación también te juega un poquito en contra y que tienes que ir casi que en tu etapa profesional que tienes que ir emparejando con lo que Dios te da que tienes que ir emparejando ya entrado el profesionalismo entonces vas un poco en desventaja pero pues puede jugar un tiempo a un nivel importante y que obviamente siempre pues me siento tranquilo orgulloso en mi carrera que me dio a lo que me tenía que dar con las condiciones que yo tenía verdad eso la verdad es que yo fui muy agradecido con eso y muy contento bueno realmente eres un personaje de una estatura bastante bastante alta y obviamente compitías con esos grandes defensas sobre todo los argentinos chilenos que son muy altos muy formidos realmente y tu estatura te ayudaba bastante el por qué no consolidarse mi querido Dwight qué pasaba en ti de que querías pero durabas poco tiempo por ejemplo en Argentina en Argentina lo que te digo el cambio fue muy duro para mí fue muy duro el cambio digamos del ritmo principalmente me costaba un poco tuve buenos partidos pero ahí lo que me faltó honestamente fue marcar un gol tuve opciones pero como el delantero incluso un partido contra Ríder me acuerdo hice un gol de 3 a 0 me lo anularon lástima que no existía el barco hubiera sido el 3 a 0 y de ahí le debo ganar a Ríder y capaz que cambie mi historia entonces yo me vine contento el equipo tenía otras necesidades tenía muchas urgencias estábamos ahí feliendo el descenso y obviamente no es fácil la presión etc pero me sirvió mucho y me fui a Chile y en Chile la verdad que mi etapa de Chile fue muy buena exceptuando mi paso por el campeón Wanderers y ahí las lesiones me afectaron mucho y el palestino fue un excelente segundo minuto metí muchos goles de hecho por eso me contraté el equipo campeón fue en la Copa Libertadores condicionado con el tema de la lesión que te contaba y bueno en mi segunda etapa en Chile que ya fue en el 2011 que volví a más maduro tuve un año la primera parte bueno fuimos playoff fue un montón fue bastante fue practicante el torneo una cantidad de goles importante el segundo torneo empecé muy bien la primera parte del segundo torneo fue buena y después el equipo junto con el rendimiento del equipo fui de más a menos pero yo ya estaba en una etapa en la cual yo ya sabía que se acercaba al retiro y que yo ya me quería venir a recibir a Guatemala entonces ahí ya yo decidí bueno ya termino me probé a mí mismo que podía ya en una edad avanzada como no era tan grande pero tenía 32 años no hombre estabas como decimos aquí en México estabas chavo sí sí pero ya para jugar en extranjero ya estaba no era un patojo un patojo como decimos acá de 21 años que cuando me fui la primera vez o sea cambió totalmente el tema verdad pero entonces me probé a mí mismo que podía todavía verdad eso me me gustó mucho el tema de España por ejemplo en España me fue yo te diría que individualmente bien pero después también en lo grupal no nos fue tan bien en ambas de hecho yo voy a no decirte ferrol por una temporada tengo una decisión muy grave pero juego muchos partidos anoto goles y ahí hay dos decisiones que yo tomé también tal vez mal asesorado que fue la primera en Chile la primera en Chile yo me tuve que haber quedado otro año en ese equipo que te fue bien uno como futbolista cuando no me entenderás cuando uno lo que quiere es pues agarrar lo más alto en el mayor nivel posible yo cuando fue en Chile en el 2001 metí 13 goles estuve peleando el goleo estuvimos a punto de clasificar a Copa Libertadores que eso para un equipo como Palestino no es algo muy común por más que Palestino ha ganado un par de campeones en Chile es un equipo simpático por llamarlo de alguna manera porque es un equipo que ha ganado cosas entonces en ese momento yo no tuve que haberme quedado otro año más yo era la figura del equipo pero obviamente pues uno quedó más y me quería me quería Correnova me quería me quería el Santiago Wander que además se fue mi entrenador digamos el Wander que fue campeón este año se llevó al cuerpo técnico para el destino ¿verdad? y me llevaron a mí pero honestamente ya con el diario del lunes como te dije yo mejor me hubiera quedado yo hubiera ido jugando porque me pasó que me lesioné obviamente no me tuvieron mucha paciencia el equipo que había quedado campeón ya estaba armado o sea yo me hubiese quedado o por último me planteé irme a a a Cobreloa donde yo iba a ir yo yo iba a ser el centro delantero ¿verdad? por lo menos de entrada pero sí yo creo que yo me tuve que quedado palestino otro año más por lo menos porque además palestino en ese año tuvo un buen torneo porque también o sea no se no llevó un entrenador que la verdad que es muy buen entrenador se llama Verano Carvalho y además llevó otros jugadores para reforzar el equipo entonces se mantuvieron el nivel y yo obviamente con lo que ya había hecho el primer año me hubiese servido mucho para terminar de consolidarme tenía 22 años no era grande o sea estaba bien entonces ahí creo que mi carrera se hubiera se hubiera un poquito más el más 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 estable ¿verdad? pero obviamente pues eso no toma las decisiones la gente la gente te dice vámonos ahí es una buena oportunidad es la vida de la copa de los jugadores etc y después cuando yo voy a España me va muy bien de hecho yo voy a España ese año en segunda y antes del 6 regreso porque me había ido bien vuelvo al mismo equipo tengo dos etapas y derivado de esa segunda imagínate cómo fue de la primera etapa nos defendemos yo me vuelvo a Guatemala a comunicaciones ¿no? a comunicaciones y no por hacer de menos a comunicaciones mucho menos yo le debo a comunicaciones pero yo tengo pasaporte comunitario pasaporte italiano en ese momento en la segunda vez que es la tercera hay equipos que pues tienen un presupuesto importante incluso por encima en ese tiempo de algunos de segunda A yo fui en segunda A y era quedarme también o sea conseguir otro tipo quedarme ya tenía 23 años era el año siguiente entonces me vengo y me vengo estoy un año seis meses acá nada más y obviamente con las ganas de irme nuevamente donde sale el tema de irme a a Inglaterra y realmente era un equipo de tercera y me voy a probar pero llegando llegando allá a Inglaterra el agente de Inglaterra me pregunta que si yo había jugado ni me conocía eso pasa el jugo el pase ahora pasa menos pero antes pasaba y cuando me dice yo le digo mira yo puedo centro del anteno entonces yo le cuento más o menos las características yo pensaba que yo jugaba incluso me pregunta si hay algún jugador de la Premier League veo grande eso mira vos jugás como algún jugador de la Premier League yo sí yo puedo como este Emil Hesky entonces paró Emil Hesky en ese momento era el centro de la tercera de las elecciones de la tercera entonces paró yo bueno no soy Emil Hesky o menos entonces al final bueno mi joven empezó en serie amas etc me llevó a entrenar ya no fui a entrenar pero ya me dijo que le iba a poner un equipo porque no yo le digo mira vengo de Guatemala a jugar a probarme a un equipo de la tercera de la tercera si me decís que voy a probar un equipo pues porque voy a ir obvio claro vamos y me dio llamó al Tottenham y llamó a se llamó a un presidente mío entonces al final salió el tema del Bolton llegué trené por un mes no nos decían nada el entrenador se llamaba Samal y se decía llegamos definitivamente Dwight no puede nos interesa pero no tiene mucho presupuesto etc pero sabes que llame dos minutos llame Barry se llamaba la gente yo Guatemala no me regreso hace lo que tengas que hacer ahí adentro pero a mí me arreglas y yo me quedo por lo que yo ya estoy acá yo me quedo listo y así fue y así me quedé empecé a jugar en el equipo reserva en ese tiempo en la Premier solo iban sentados 16 yo iba a todos lados pero me quedaba 17 18 no me decían me hicieron dos partidos uno contra el Arsenal y otro con el Blue Caster pero me quedé con las ganas yo en reserva hice algunos goles que coincidió cuando empecé me empezó a me empezó a llevar al primer equipo estuve como parte de la delegación de la final y estuve ahí pero me quedé así como te dan el dulcito pero no lo probaste pero eso eso que me estás comentando del Bolton fue antes de viajar a Chile antes de Argentina no eso fue después ok si a eso iba yo a preguntar porque no ahí ya tenía yo recorrido ya había jugado o sea ya me conocía la gente ya era ya otra cosa no no ahí es otro rol tu intención siempre ha sido salir siempre quisiste fuer querías realmente y ahí me quedé con las dudas porque yo bueno no hubiera ido bien me hubiera ido mal no me quedé la verdad que me quedé con la duda pero bueno o sea me quedé con la duda de cómo me hubiese ido pero pero me quedé con la tranquilidad que yo hice todo lo que tenía que hacer para ir o sea no era como entonces al final de esa decisión creo que no fue mala y después vuelvo vuelvo a comunicaciones y ahí me quedo ya un año y medio y de ahí ya me salen la oportunidad nuevamente de volver a mi equipo a José de Perón que había vuelto a subir y que y que pues me querían la verdad ese equipo era muy particular de hecho el presidente se murió hace un año más o menos un buen tipo pero muy particular saludos ahí a Nico Abusada desde Chile un abrazo sí eso te iba a decir a Nico Abusada saludos desde Chile al gran portaaviones estamos hablando del palestino del equipo sus amores eso es puro del tino tino palestino entonces entonces la cuestión es de que ya regreso y bueno el presidente era muy particular una excelente persona a mí me quería mucho yo le quería mucho a él pero era como fichaba yo llegué a los dos años y era otro equipo no conocía a nadie solo conocía al utilero a al bueno a la gente de la oficina conocía a todos menos a los jugadores entonces llegué y bueno llegué a otro partido y la verdad que la gente me quería mucho a él la gente me aplaudió y todo entonces cuando llegué al camerino me dice me dice un compañero tío como son los españoles hombre tío te conocen la verdad que sí le digo y más o menos la cuestión es de que bueno en seis meses logré individualmente y me fichó Numanse por dos años o sea jugué incluso a Numanse le hice un gol etcétera ya le había hecho goles yo y me ficharon por dos años y me quedé en España en un equipo me fiché o sea me quedé en segunda fiché por Numanse y ahí en ese momento yo tuve la opción de ir al Deportivo Cali de hecho ahí me peleé con mi representante en ese tiempo porque él quería que me fuera al Cali y yo dije no al Deportivo Cali de Colombia sí sí o sea en Costa Rica en fin de Guatemala a Costa Rica y le llamé en Costa Rica y le dije mira me voy para España con otro representante yo quiero jugar en Europa y además el Numanse era un equipo que como se llama que siempre estaba entre primera y segunda de hecho había yo fichado firmé mis dos años y entonces había firmado una cláusula que si subíamos a primera iba a cobrar tanto o sea yo estaba bien ya habías hecho tu futuro yo estaba enfocado y además y además después me arrepentí mejor me voy a ir a Cali saludos ahí a Erick Palma Erick Palma desde Barranquilla Colombia sí era nomás casi al final al final de cuentas yo lo que intentaba siempre pues es eso tenía una buena edad etcétera entonces me voy a además yo me vi en el último partido contra el Numanse me vi que tuve un problema en el cuadro y tuve una lección muscular entonces lo que yo quería era hacer una pretemporada buena recuperarme bien que ya estaba yo recuperándome pero llegar y llegar de cero a Cali tenía que ir y jugar y en Sudamérica yo ya sabía cómo era el tema que había jugado en Chile en Argentina además el Cali es un equipo importante allá y yo no estaba para poder llegar y rendir ¿por qué? porque no me sentía no me sentía bien físicamente entonces dije ¿para qué voy a ir? y voy a despertar esta oportunidad que llego allá empiezo de cero poco a poco voy a tomar la forma física rápido y voy a estar y yo ya conocía la división ya había jugado ya había jugado temporada y media o sea llegaba a un escenario que había conocido claro pero un equipo con mayores aspiraciones del que yo jugaba que era al final llegué y bueno bien la pretemporada la presentación etcétera y traje jugadores al final como tres centros delanteros el entrenador era Andoni Golpechea del cual le tengo el mejor concepto me llevaba muy bien con él pero no me asustó nunca yo siempre tuve problemas de peso y entonces me decía que estaba muy gorda con esas dietas que uno se hace cuando es futbolista que empezás a que no comes nada o comes poquito y empezás que te pesan todos los días o sea yo por eso desde que me retiré bueno poco antes de retirarme ya nací igual y respeto mucho a la gente que está en el tema fit y todo el rollo de estar bien genial yo también hago ejercicio por salud pero si dietas no hago nunca más me van a entrar mi querido Duay una pregunta de esos cuatro países donde estuviste Chile, Argentina Inglaterra España donde te sentiste mucho mejor que la gente te haya brindado realmente su cariño su apoyo porque esto del fútbol a veces realmente se 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 falta mucho respeto al futbolista y sobre todo cuando vienen de un lugar que que no aparece futbolísticamente hablando como el caso de Guatemala hemos sufrido racismos en todos lados pero donde te trataron realmente bien cuando dijiste aquí me quedo esto es lo que quiero honestamente también me trataron bien en todos lados yo no me puedo quejar o sea futbolísticamente te diría me fue bien en Argentina perdón en Chile y en España yo si sentí en en todas las etapas individualmente me sentí muy bien es más mi etapa en España la 2002 2003 físicamente creo que fue mi mejor momento o sea de que yo terminaba los partidos limpio saludos al primo ahí y Abdala al detrás Abdala saludos al primo bueno saludos desde México ahora juego con estos personajes que pesan más que yo y no se mueven pero bueno puro tronco puro tronco este es el más tronco de todos es pariente es pariente ah bueno es el que se jodió la rodilla y quiso ser profesional pues no le digas nada porque si nos puede pegar porque es Intanera es campeón ah no 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 tú estás en equipo Abdala la cosa es de que terminar esos partidos cuando uno juega que terminar los partidos entero o sea que decides dentro de dos días juegas otra vez y no te recuperas y estás con incluso en Chile teniendo buenos momentos no me sentía tan o sea también eso que terminar los partidos y parte de la base que no tenemos aquí en Guatemala precisamente es eso que digamos 18 o 19 años no era como que corrías todo sino que hasta cuando ya ibas acumulando trabajo ya ibas acumulando saludos a Wicho que quieras ibas acumulando tiempo jugando pues ahí ya te vas sintiendo mejor y vas teniendo tu mejor momento entonces al final creo que que si es parte en Chile incluso en Chile en mi última etapa cuando yo fui después de los 30 me sentía bien que además técnicamente me sentía bien físicamente mi cuerpo me respondía yo creo que son otros lugares ahora pasármela bien en todos lados me daba bien con todos que más todos me querían incluso en el Numancia como anécdota el entrenador que te decía que era Núñez Cochea él se hizo muy famoso tristemente y después ¿por qué tristemente? porque él fue el que quebró a Maradona en 82 algo así 82 claro exacto entonces se movió famoso por eso pero en realidad él era un defensa central vasco grandote del Atlético de Bilbao súper exitoso jugador de la selección española de la furia española de su tiempo mundialista era un gran era un gran jugador o sea un jugador de la época pues creo que son famoso por eso pero realmente y lo hablaban mucho en el camerino de la gente tipo sí era el puyol de su tiempo por ejemplo entonces pero yo me daba muy bien con él entonces los jueves cuando había jueves o viernes que era el día de bajar un poco la carga del entrenamiento tenis fútbol entonces jugábamos en el mismo equipo teníamos una relación muy buena y yo y no empezaba él a jugar si yo no estaba ya podemos si yo no estaba no jugaba él y entonces un par de veces le dije míster llamame si el domingo yo juego con mucho gusto pero bueno al final cuando me vine yo bueno otra decisión mala rescindí mi contrato yo solo quería jugar y quería estar en la selección y para estar en la selección tienes que jugar me regaló me regaló una caja de vino como pues ya sabes que no se quede todo todo muy bien y es más hace poco hace muy poco tiempo te diría no hace ni el año que un amigo mío que en Guatemala fue a España y conoció a Andoni y me mandó saludos le hubieses dicho toma tu vino no 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 pero es un excelente un excelente tipo un tipazo la verdad un tipazo entonces ahí lo cuento siempre porque al final una cosa es el fútbol y una cosa es la persona y yo tengo un mejor concepto como Andoni como persona como entrenador pues puede ser bueno o malo lo que sea pero conmigo no se portó mal me puso dos partidos uno de Copa del Rey y otro y la primera fecha de la liga y de ahí no me llevó nunca más pero bueno al final no te puedo decir no es como como ojo hay muchos jugadores que dicen no es que como soy de Guatemala o soy de no sé dónde no a mí nada a mí me trataron muy bien en todos lados me vi bien con todo el mundo y puede jugar más o jugar menos pero la verdad que siempre me respetaron y nunca me sentí ni ni menos jamás qué bueno Eric Palma dice cómo eran esos partidos contra el Junior de Barranquilla cuando estabas en Cali no no jugases en Cali fue una mala decisión que tuvo era soltero imagínate vivir a Cali soltero me imagino que en Chile donde metías goles y goles y goles y realmente están en un club entre pero no de los llamados grandes como el Colo Colo como la U Católica como la Universidad de Chile ¿hubo alguna vez algún acercamiento de esos clubes grandes? Mira un acercamiento concreto no el único sí fue por el Loa que es un equipo importante allá pero es un equipo del norte de Chile sí claro ya se dio campeón incluso llegó en los 70 también a final de Pará pero honestamente no 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 tuve se habló en su momento de la U incluso la Católica pero tampoco es que yo tenía un 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 protot no era tampoco un estilo lo que lo que como fue la Católica Católica es un equipo que los jugadores que saben de Católica se notan mucho porque son jugadores técnicamente muy buenos siempre les gusta tener mucho la posición de la pelota son jugadores técnicos no era tan técnico entonces aunque hay jugadores que eran rematadores como el de Tuacosta Prato más recientemente pero eran era otro tipo de fútbol que se que la Católica se habló en algún momento vi algunas notas etcétera pero no no que se que se me hayan acercado yo en ese año por ejemplo le ganamos a Católica los partidos no estoy mal empatamos uno y cuando el mío le hice un hat-trick a Católica eso fue como un partido muy especial para mí porque además lo estaban transmitiendo por Fox y aquí en Guatemala lo estaban viendo entonces la verdad es que fue un partido muy especial y además ganarle a la Católica no es cualquier cosa es un equipo por supuesto ¿alguna vez tuvo algún acercamiento algún equipo mexicano para venir a este territorio a que nos regales goles no 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 la verdad que no nunca nunca bueno hubo una una vez que si jugué muchas veces contra equipos mexicanos jugué contra pues contra mexicanos o sea contra no recuerdo ahorita realmente si tuve no me acuerdo si pero bueno y contra la selección mexicana también pero no nunca tuve una una oportunidad así concreta de poder de poder ir a México me hubiera gustado por supuesto ahí la MLS que también me moví porque yo la verdad que me tenía que mover o nada había que moverse y como se llama así tuve una opción en la MLS pero muy no tan no tan fuerte pese a que hay muchos hubo muchos compañeros en su tiempo que eran campeones incluso Jorge Arroas estuvo en la en la en la en la primera temporada de la MLS con el San José Clash Martín Machón fue después con el con el Galaxy con el Miami Fusion y después lo de Carlos Ruiz lo del Pando lo de Papa más recientemente fue loco Frey García últimamente Rodrigo Sarab o sea realmente hay bastantes jugadores que han ido para allá pero yo no tuve la opción y México pues es un poco más complicado el tema porque ahí se manejan más tipo de cosas aparentemente vos la sabrás mejor que yo pues no sé aquí se manejan un montón de cosas que hay más cosas turbias que claras realmente no sé a cuál te refieras pero pero sí lamentablemente el fútbol mexicano como como un país como 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 el que tenemos de mucha corrupción el fútbol mexicano no 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 se no se salva de nada realmente no y menos con estos dirigentes que tenemos ahorita que 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 no que parecen cangrejos como dice Hugo Sánchez para atrás ahorita ya no hay quitaron el descenso quitaron el ascenso ya no hay por cinco años cada vez parece una liga europea de repente vas a un equipo como el club América como el club Tigres donde están repletos de extranjeros juegan creo que por allá nueve o ocho extranjeros y de resto son nacionales pero bueno de hecho hace poco debutó un guatemalteco con el club América haciendo bien las cosas un muchacho un chavo que la está la está rompiendo y y me llama mucho la atención y lo platicaba yo mucho con la chula realmente nos va a echar una buena mano en la selección por supuesto no 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 y a eso iba a eso iba precisamente tantos jugadores mi querido Dwight tantos jugadores tú has mencionado a muchos y grandes jugadores ¿no? Rodas está el pescadito Ruiz en su momento muchos la rompieron ¿por qué Guatemala sigue estando estancado? yo yo siempre he dicho lo mismo o sea nosotros en Guatemala el problema que tenemos es de que creo que no hemos entendido de que de que se trata este tema ¿verdad? y estoy bien bien duro con eso porque creo que es la verdad no hemos entendido cómo cómo realmente se tiene que manejar el tema del fútbol ¿y a qué me refiero? cuando nosotros entendamos que que el fútbol para empezar dejó de ser un deporte nada más es una industria de entretenimiento eso en Guatemala no lo hemos entendido otra cosa que no hemos entendido es de que pues si estamos metidos en la industria tenemos que mejorar nuestro producto y no nos hemos dedicado a mejorar nuestro producto ¿qué es nuestro producto? nuestros jugadores nuestra liga las fuerzas básicas sobre todo exactamente entonces ese es un tema el tema de la capacitación que creo que ha mejorado un poco pero el tema que nos ha afectado grandemente es la organización ¿por qué? porque al final seguimos teniendo una infraestructura precaria en la que pues hay mucho poder municipal en cada uno de los lugares del país por decir las municipalidades se hacen cargo todavía de los equipos porque eso ya es totalmente obsoleto hay equipos no son clubs ¿verdad? que al no ser clubs pues si tienen algún tipo de tenemos torneos a nivel de categoría menores ¿verdad? está la sub 15 ahora hay una especial que es como la reserva está la sub 17 la sub 15 pero la verdad es que ha mejorado un poco los torneos que se hacen pero no es lo ideal no es lo ideal y se debería de de hacer énfasis en eso pero mucha gente se va a ver a la federación la federación para mí solo tiene que poner las reglas claras para poder desarrollar el fútbol ¿verdad? es decir los equipos tienen que ser 100% profesionales como lo son porque se cobran o sea hay buenos no es que hay malos sueldos para jugadores entrenadores etcétera pero creo que no están no están sentadas las bases de un entorno profesional ni en la liga nacional ya va más ya quiere más ya va más pero todavía le falta como que a la mitad del camino ahí va la primera edición que es la que le sigue a mí me tocó dirigir recientemente no me fue bien por cierto me tocó dirigir en la primera edición y si está bastante alejada entonces yo he pensado siempre que la liga nacional de la primera edición son las categorías mayores son las categorías profesionales del fútbol guatemalteco y se tienen que desarrollar más ¿verdad? tienen que ver diferente la cosa y obviamente eso hace que el aficionado que es el que consume esto porque estamos hablando que es industria el aficionado no consume del todo consume pero no del todo ¿por qué no consume el todo? porque en la tele lo ve el fútbol pero no va al estadio pero no se identifica con sus colores no acá por ejemplo lógicamente tiene más que un Real Madrid Barça que un Comunicación Municipal que son los equipos más grandes de Guatemala si lo pones a la misma hora probablemente la gente no puede tratar literalmente teniendo las aficiones más grandes me tocó jugar en Chile un Colo Colo que es el equipo más importante de Chile contra ahí me hubiera gustado jugar muchísimo en Colo Colo contra la Serena que era un equipo de provincia en el que yo jugué un equipo que digamos para un aficionado a Colo Colo probablemente no es tan atractivo como ver un Colo Colo la Católica Colo Colo la Chile o Colo Colo Unión Española tal vez un equipo más importante con todo respeto a la Serena por supuesto entonces ya habían 40 mil personas en el estadio y a la misma hora se estaban jugando en Real Madrid Barça entonces esas son las diferencias yo te apuesto que si hay una América Chivas que jugó a la misma hora en Real Barça obviamente va a estar viendo el estadio América Chivas y después van a ver el resumen o sea no es no ver fútbol español porque a mí me encanta verlo pero pues son distintos en Guatemala ya en esa cultura está ya el fútbol de Guatemala para el Guatemala Malteco no tiene arraigo no en todos porque si tienen algunas personas pero obviamente es muy común que gente que mucha gente ya no yo no miro fútbol de Guatemala no me gusta pero lo otro lo complejo del asunto es que después de la selección si van a ver a la selección y lo apoyan a morir claro pero ni conocen a los jugadores porque no ven fútbol no en fútbol de Guatemala entonces ¿qué pasa? cada cuatro años la selección le fue mala ¿a qué? ¿a qué? no sirve esa selección es una mierda no sé qué perdón por el francés pero estamos en confianza pero eso pasa entonces mientras no mientras no veamos no veamos que el fútbol que el fútbol es una industria que hay que profesionalizar el medio y ojo profesionalizar no es pagar un sueldo porque si se pagan y se pagan buenos sueldos profesionalizar el medio es profesionalizar dirigentes tener mejores competencias a nivel mayor y a nivel menor tener la capacitación adecuada y que todos los campos del fútbol profesional pues se vayan se vayan se vayan fortaleciendo la metaje los entrenadores que ahí va eso ahí va queriendo pero no falta yo creo que la gran tienda de las generaciones aquí en mi país no la actual sino todas es entrar al fútbol profesional o sea profesionalizar de una vez por todas las ligas Duay estoy completamente de acuerdo contigo y me imagino que si tú declaras esto en la prensa muchos se te van a ir encima bueno yo fui candidato para la federación de fútbol y perdí en el 2003 no perdón 2013 perdón porque yo siempre he pensado que los cambios no son o sea los cambios se pueden hacer uno contra el jugador porque uno puede uno puede promover el cambio y ser entrenador también pero el dirigencial al final no tomar las decisiones pero Duay contra quién perdices Brian Jiménez ¿él fue jugador de fútbol? no a eso jugó en segunda pero no no si jugó o sea no te puedo decir que no había jugado porque si jugó pues pero sí una cosa es jugar en segunda una cosa es jugar en tercera y una cosa es jugar en primera división otra cosa es jugar en el extranjero obviamente donde ya en el extranjero te vas a dar cuenta de cómo se trabaja profesionalmente desde fuerzas básicas hasta el primer equipo ¿cómo es posible? esto a mí no me cabe en la cabeza y lo vivimos aquí en México personas que manejan el fútbol son completamente ajenas al fútbol ellos son administradores de empresas son gente que tiene unos estudios de doctorado pero de fútbol no saben absolutamente nada y lo estamos viendo ¿no? sí tenés razón tenés razón en una mira yo yo siento que los dos extremos son malos ¿ya? yo como jugador reconozco mis debilidades que son muchas jugador digamos ex jugador y todas las tenemos o sea claro nosotros mientras mientras yo tengo 40 años mientras alguien igual que yo de 40 años pasó estudiando en la U en la universidad estudiando maestrías estuvo trabajando ¿verdad? digamos un mercadólogo digamos un administrador de empresas etcétera toda esa experiencia que ellos tienen la tengo yo en el fútbol porque yo jugué porque viajé porque hice porque etcétera etcétera el asunto es que yo lo que veo es que aquí lo que hay que hacer es una mezcla y zapatear a tu zapato y el fútbol es un trabajo de equipo claro yo la verdad empecé la universidad no la terminé soy entrenador todavía me falta pues soy entrenador he estudiado para eso pero igual todavía me falta seguirme preparando pero obviamente me desarrollaron yo lo que creo es que tiene que ser el tema dirigencial tiene que ser un equipo multidisciplinario porque yo no le voy a decir a un financiero cómo generarlo cómo manejar los recursos de tal manera cómo tener esa capacidad de tener previstas algunos temas que solo el financiero sabe cómo hacer pero obviamente yo puedo aportar mi experiencia en decisiones puntuales desde la parte técnica desde la parte de cómo vive el que está jugando el que está dirigiendo cómo llegarle a un entrenador cómo llegarle a un jugador porque somos somos una raza especialista ¿verdad? entonces uno tiene que respetar lo que hace el dirigente convencional el administrador el mercadólogo lo que sea el banquero lo que sea y ellos también tienen que respetar la parte esa entonces para mí tiene que haber una una mezcla ¿verdad? para que esto funcione me parece muy y en México creo que lo han hecho bien desde el punto de vista por ejemplo tenemos Ricardo Pula eso en Guatemala no existe ¿verdad? en Guatemala no existe eso hay un Ricardo Pelaez que es la parte descargada de la parte deportiva y yo se puedo aportar que Ricardo Pelaez se sienta a hablar de presupuestos y hablar de temas importantes de clubes etc. ¿en Guatemala no existe un director deportivo como es Ricardo Pelaez? a ese nivel no o sea existe en algunos casos ha existido pero a ese nivel de tener ese tipo de decisión de tomar esos baños en el América por ejemplo a mí me gusta o Búfalo Poblete que está ahorita con nosotros por ejemplo entonces ese tipo de situaciones no son muy normales o sea puede ser que en algunos sí existen algunos pero ese nivel ese nivel de liderazgo etc. Monchi en España en el Sevilla por ejemplo yo no sé cómo se llama el presidente de Sevilla y es el jefe de Monchi pero todo el mundo conoce a Monchi claro hay casos especiales como el Real Madrid por ejemplo que es una figura muy presidencialista por el tema de Florentino Pérez hay un tema el mismo Barcelona que también es muy presidencialista porque también tiene matices políticos ese tipo de clubes porque son son clubes sociales y ellos tienen que figurar mucho porque al final los eligen no son una empresa entonces cuando no son una empresa entonces emerge la figura del del director deportivo lo hace lo hace en la América o sea todo el mundo lo hace existen acá pero están como muy de manos atadas porque todavía el dirigente no suelta ese esa esa parcela bueno es que el director el director deportivo es un vínculo entre lo que viene siendo la dirigencia el presidente o dueños pues la empresa y jugadores exacto y ese mismo director también tiene que ver con las fuerzas básicas no es que la vaya a dirigir pero después se tiene que armar un organigrama que de tal manera y delegar responsabilidades a todo esto tiene que ser así si todo se pudiera replicar por eso siempre yo no le echo la culpa a la federación no soy un detractor de la federación de hecho conozco a gente que está metida en la federación y al respeto me parece a mí que se tiene que delegar en cada uno de los clubes si logras hacerlo si logras hacerlo en Guatemala probablemente vas a tener estructuras funcionales en cada uno de los equipos y ahí es donde creo que puedes ir emergiendo un poquito tenemos que olvidarnos acá de quien sale campeón que es importante por supuesto porque eso genera dinero pero desgraciadamente desgraciadamente o afortunadamente los únicos equipos que pelean el título es comunicaciones o municipal bueno ahora está estuvo hasta todo ya hace poco que es un buen es un buen es un buen precedente Antigua también lo está haciendo bien o sea ya son cuatro equipos ya se les acercaron un poco con con un poco de trabajo o sea un poco ya con cosas distintas ya con un norte definido Antigua por ejemplo es uno de los que tiene el director deportivo el gerente después Guastatoya un poco menos pero ha tenido buenos jugadores ha tenido buen ojo fue bien directivo actualmente el entrenador de la selección nacional que se llama Marini Viatoro él fue entrenador de ahí digamos guió de cierta manera y los dirigentes se dejaron guiar pero también viene precedido de un de un de un buen trabajo que hizo el profesor Adel Sena que hace la semana pasada dio una una charla acerca de lo que él hizo pero pero tuvo la suerte también la suerte tuvo la la dirigencia que lo acompañó tuvo esa visión de hacer un de hacer algo de y a veces no es dinero que no es dinero el fútbol no es dinero dinero va a haber siempre mucho o poco pero va a haber para el tema del fútbol el tema es cómo lo administras el tema es qué tipo de acciones tomas con qué gente te rodeas si lo aprovechas o no y lo otro es que no vas a ganar dinero si sos empresario que no le has plata en el fútbol no es el lugar para ganar plata para ganar plata porque en el fútbol no vas a ganar claro de que seas dueño de una televisora o seas dueño de una telefonía o esos ya están contados claro eso es lo que yo creo que tiene que cambiar totalmente la visión a nivel dirigencial que creo que hay buenas intenciones pero el problema del fútbol ¿sabes cuál es? que todos creemos saber del fútbol y ese es el gran problema todos creemos saber ¿ya? o sea no es malo no saber el tema es creer que vos sabes bueno lamentablemente si eres futbolista profesional y realmente haces goles o realmente la prensa te idolatra por X cosa hasta cierto punto ya te hace conocedor del fútbol pero no es así lamentablemente no es así no no vives engañado prácticamente uno como jugador así es eso pasa o sea los que primero creemos que sabemos somos jugadores por eso tener un bañito de humildad y decir bueno ah sí yo sé pero no sabes todo pero dime que jugador de fútbol tiene un poquito de humildad al menos que seas no hay pesaros eso está complicado eso está complicado cuando tienes 40 años ya lo entendés yo creo creo que lo vas entendiendo cuando tienes 65 cuando ya dices ya la prensa ya no te busca ya no está yo sí fui bien realista yo sí fui bien realista toda mi vida y puedes ver una entrevista cuando tenía 20 años y yo decía eso que yo quería ser dirigente de fútbol después tuve unas complicaciones en mi vida que me desvió un poco el camino pues estoy dirigiendo felizmente porque me encanta pero definitivamente creo que uno tiene que ser el fútbol tiene que ser realista en algún momento saber que eso se va a acabar que eso cuesta asimilarlo y saber que además el nivel que nosotros jugamos no es que te volvamos millonario y aún siendo el caso que te volvamos millonario no es que tener tener tus piecitos bien en la tierra pues tienes que manejar bien tus recursos y es que te queda y si no hacer una lograste hacer una base pues intentando con cosas adicionales si querés seguir ligado al fútbol pues ese momento cuando el fútbol se acabe etcétera sin menospreciar el fútbol guatemalteco yo creo que realmente es un fútbol bastante atractivo bastante bueno donde han salido muchísimos futbolistas pero tú como futbolista que fuiste tuviste tocando puertas te fuiste a Argentina Chile Inglaterra España ahora ya eres entrenador y volteas a ver tu liga la liga guatemalteca y has visto que no hay avances no pasa nada con la liga guatemalteca se avanza pero a pasos tortuga a dónde quieres llegar tú como entrenador si como futbolista eras atrabancado que te ibas a acá te ibas para allá te ibas para esto veremos a un Duay Pesarosi en alguna liga no sé Honduras Costa Rica Panamá Colombia Argentina Chile donde tienes contactos en España por qué no aquí en México mira los 40 son los nuevos 20 y unos 20 hacia Andúe así que por aquí va a ser la cosa te veré los 40 son los nuevos 20 ahora me tengo como entrenador sí la verdad es que sí mi intención obviamente es seguirme preparando como entrenador cambia un poco el tema porque no dependes del todo de lo que hagas ¿verdad? porque creo que es que ya no eres tú últimamente todos nos preparamos todos trabajamos pero ya como entrenador vas a depender también de que la pelotita entre o no entre si no entra pues ya me pasó no tuve que ir sin excusa ni pretexto de pretexto porque por ejemplo en mi caso la oportunidad que tuve en el profesional ya había dirigido en tercera y en fuerzas básicas de comunicaciones me fue bien pero ya como profesional es un club el que dirigí me fue mal desde 11 partidos desde 8 o 9 puntos por olvidarlo rápido puro tronco tenías en ese equipo sí no pero al final sin excusa ni asumiendo mi responsabilidad porque la verdad que como le dije a la directiva cuando me fui no porque no tengo excusa ustedes me trajeron lo que yo les pedí y no funcionó la cosa o sea no te puedo decir no es que a mí me faltó la verdad y era un club muy bueno es más de los grandes de Guatemala pero ahorita está relegado en la segunda edición que es la primera de todo acá pero pues hay cosas que no puedes controlar la verdad que un jugador está dentro del campo y un gol de último un gol de último minuto te salva en lo personal a mí me pasó en lo cual la cosa no fue bien pero yo anduve bien y tuve la oportunidad de irme a otros lados pero pero como se llama pero el tema de entrenar es distinto pero igual la voy a pelear como siempre tratar de llegar a un momento de dirigir a comunicaciones que es mi equipo en toda la vida ya estuve ya estuve en el club me salí porque fui a trabajar en la federación me dio la oportunidad también de estar en la federación a mi amiga entonces me dirigí a ser su asistente de manera interdina después tuve que salir por unos temas ahí políticos deportivos pero me tuve que ir y ahora pues estoy estoy tranquilo estoy trabajando en televisión también para mantenerme pues activo con niños también jóvenes siempre dirigiendo y también algunos proyectos grandes excelente 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 la hora pasó de volada como se dice anécdotas historia realmente conocer un poquito más del fútbol guatemalteco y realmente no sé si sabes aquí en México existe ya una nueva liga de fútbol profesional donde realmente no liga del balompié mexicano así se llama la de expansión de la segunda división lo que pues ya no hay el ascenso pero pero realmente existe ya una nueva liga una nueva primera división como le quieren llamar con ya hay entrenadores de gran jerarquía esperemos que realmente algún equipo pueda pues decir por qué no traemos a la federación bueno son dos son dos federaciones ahora como la paulista y como la de como la de Brasil que hay dos ligas en serio sí entonces este si tienes una gente dile que voltea a ver por acá a lo mejor qué equipos se mueven ahí qué equipos están ahí pues está el Veracruz está Lobos Moab está Jalisco equipos nuevos realmente es como la liga de Guadalajara por ejemplo sí sí realmente realmente son jugadores profesionales son jugadores que han estado en la primera división ah realmente entonces pues esperemos esperemos verte por acá mi querido Dwight y realmente darte las gracias darte las gracias por este por esta hora de charla esperemos que que sea la primera de muchas y poder seguir en contacto buenísimo me parece genial aquí estamos a la orden un saludo ahí a la gente de México que nos estuvo que nos estuvo viendo saludos a todos ahí la gente que estuvo pendiente y estamos Hugo un abrazo y esperemos que algún día nos podamos saludar por allá por México claro no me cortes mi inspiración ojalá que te pueda yo ir a ver a Guatemala me dará mucho gusto visitar ese bello país estado pero de paso y realmente me dará mucho gusto verte y poder conversar bueno amigos muchas gracias por vernos realmente la pasamos súper genial y esto fue leyendas del deporte haciendo historia cuando hay pesaros y de Guatemala con la historia muchísimas gracias y nos vemos mañana con el Tyson Núñez desde Honduras hasta luego